Y damos inicio al detalle de las noticias. La disminución de lluvias ha causado pérdidas de cultivos en distintas regiones del país. En la mayoría de departamentos del país se reporta escasez de lluvias, por lo que algunos agricultores dicen tener pérdidas en sus cultivos. En Chiquimula, la sequía causó daños en los cultivos de maíz, frijol y manía. Aunque este día ya empezó a verse rasgos de lluvias. En Baja Verapaz, también se reportan daños en cultivos de maíz y frijol, por lo que consideran que en un par de días, el maíz tendrá un alza por falta de cosecha. Lo mismo ocurre en El Progreso. Los agricultores afrontan pérdidas. En Huehuetenango, el precio del maíz ha aumentado debido a que en la costa sur, de donde los abastecen, la falta de lluvia ha provocado pérdidas. Por el Respeto a la Vida, Telediario, información actual.